saludos a todo el mundo soy transcard y les doy la bienvenida al episodio número 25 de Pathfinder Game Maker. Disculpame porque en el vídeo anterior estaba haciendo algunas pruebas con los filtros del micrófono y demás, he mantenido los filtros más o menos, he estado haciendo una prueba de sonido y creo que está mejor, simplemente tenía que acercarme creo más el micrófono. Si veo que con este que sigue yendo más o menos mal, pues entonces lo cambiaré para el próximo. Así que vamos a intentar hacer un vídeo más o menos corto. Deja corto. Voy a grabar solamente un vídeo, 30-40 minutos como siempre. Y vamos a defender nuestra capital. No voy a coger nada de equipamiento porque ya tuve que hacer malabares para bajarme el peso. Tengo que quitar muchas cosas de armadura. En serio, me voy a hacer descansar antes de... La cuestión es que estuve pendiente del tema del audio. No sé si a lo mejor es el limitador que le he puesto cuando mi voz está por encima de tal... No sé, como quedaban como entrecortados. Voy a quitar el limitador. Vamos a probar. Creo que el resto de filtros tampoco son muy diferentes a los que tenía yo ya antes. No sé. Defiende la capital. Las calles de la capital son como una escena de una pesadilla. Monstruos cazando, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Formadpes de la capital son como una escena de Sasおお. Volcalce a defiende la capital. recreate el lado de la capital. para hacernos ya esto también por si acaso hay hidras y cosas así con venenos y esta armadura ya no me hace falta más y sin más 31 33 33 16 11 11 14 vale que te hemos bajado sigue a 15 15 la otra vez excelencia por fin no sé cuánto más supiésemos poder resistir sin vos informa a pesar de la grave situación aún resistimos ha habido muchas bajas pero estamos evacuando al juntos civiles podemos en lugares seguros ha llegado justo a tiempo excelencia aún podéis salvar la gente de vuestra capital déjame que te ayude gracias excelencia va a dar gracias excelencia va a dar mediante a va a dar mediante demuestra eso está muy mal traducido continuemos ya y la anda fuerte a no no más atrás no sé por qué se mueve tan rápido siendo pequeño debe tener menos movimiento base no en primera edición funcionan más de las cosas ahí va se ha convertido ahí delante nuestra en la también hay algo por arriba porque sólo se han oído de arriba voy a dejar más cerca porque es que tenéis mucho rango y el bufo no llega bien a veces el de juntar bueno aquí había algo esta gente salió corriendo no para el que nos queda esta parte de aquí en este callejón había estaba el mercader si no recuerdo mal y ya se ha fallado sin nosotros vale tengo que hacer esto Mientras se libra la feroz batalla de estos tipos ni luchan ni huyen, más bien se han colado en uno de los edificios en ruinas y parecen estar llenando sus sacos con los objetos en serio y todos de aquí os mataré qué gentuza de esto no me acordaba o no lo he encontrado antes alabados sean los buenos dioses no es eso está bien alabados sean los buenos dioses esa expresión está muy bien porque alabados sean los dioses está salvando a roba bug y roba bug es malo muy malo alabados sean los buenos dioses no estoy seguro de que pudiéramos poder aguantar mucho más sin vos bonito día eh la última vez que tuvimos una fiesta como ésta fue en la pelea del ordenado una verdad fiesta una lástima que no haya música como de grave son las bajas considerables excelencia si hubieseis llegado más tarde estoy seguro de que la capital habría caído que hemos descubierto nuestros atacantes muy poco algunos monstruos surgieron de los pacientes del hospital cap en aunque vaya se acerca algo cerca algo muy grande han de encontrarte un bicho de esto madre mía pero el sorbo gargantuesco este también tiene ese gargantuesco ¿no? hay octavia que te han pillado ahí te vas a mover vas a lanzar un scorching ray te vas a desprevenido tú vas a retrasar voy a dejar que vaya a primera mini bueno no he llegado por un pelín podría haber esperado al cast la verdad vale sí vale vale no es eso vale tonterías y que más armadura Octave activa esto lo tengo activado siempre por alguna por algo que yo no sé, o cómo funciona esto porque nunca lo tengo, esta vez perenido bueno aquí te dice el tamaño, enorme no te puedes mover muchacha y lanzar la grasa me dice que puedo aguantar un turno lo estudiamos vosotros no os mováis, no os preocupéis aquí vamos a tirar de ataque extra vamos a tirarnos un favor divino como swift claro, lo hemos concurrado, tiene sentido no hayamos comido eso, no lo he pensado yo bien último Scorching Ray último no vale, viendo que la brasa la brasa viendo que la brasa no está funcionando vamos a tirarle a Miri un Displacement lo malo es que ya no está desprendido por supuesto hay uno pero bueno suficiente tiene unos brazaletes de armadura más 5 así me gusta y de hecho los más 4 que tienes vamos a poner aquí octavo ya que está totalmente desprotegida descubrimos de dónde vienen esos demonios ahora solo nos queda hacerles una visita y acabar con esta amenaza necesito curación vale, pero cúrame primero gracias parece que tenemos un respiro si no os importa que os lo diga sois un guerrero excepcional perdonadme no estoy seguro que necesitéis a la guardia de la ciudad no, gracias que no mantendremos la ciudad confiad en nosotros vos encontrados en vos concentrados en encontrar el origen de todo esto eso haremos vamos a vender aquí ah te tenía que ayudar calcular calcurrido tengo una compra urgente que hacer madre mía algunos mercaderes aprovechando todos momentos azote patas largas en serio esto es literalmente gigantes, humanos todo lo que sea más todos los humanoides a los que goblin llaman patas largas me encanta creo que como tal no existe el subtipo patas largas cuando tú vas a hacer un vein o algo así bueno el vein es algo que sea el vein de inquisitor que es vein tú sea lo que seas si puedes no darle al micro te lo agradecería la transformación es una lanza así que me van a utilizar eso me va a quedar por si acaso esto lo vendemos y así cosas caras que tienes esto es lo que suelen tener a los legales o algo así personajes buenos y vosotros no hay ninguno bueno pues nada vámonos átomos voy a cogerlo porque podría venderlo pero bueno donde vamos en principio no vamos a pillar muchísimo loot espera que lleguemos por lo menos a la aldea ahí está el vientre el descanso llevará algo de tiempo vaya enemigos qué polla esta es una bola de fuego ahí no me ha dado tiempo vamos a ver el tiro igualmente aunque solamente quede uno madre mía las flechas ese salía por abajo no ah sí por aquí abajo de aquí no quiero nada bueno a ver si me lo pedís todos ¿serio el micrófono me pilla la nariz taponada? hostia eso no me gusta nada es que no tenía puesto lo de envidia ahora sí no sé si se me escuchará peor por el filtro antirruido de envidia pero bueno hay que probar bueno aquí llega uno de mis momentos más tristes del juego cuando te acercas cuando te acercas de garras cubriendo su cuerpo debido al ataque de los o lechuza es un milagro que aún respire hemos defendido la capital que estén descansa en paz no eh estás bien ni se te ocurra morir sin mí vamos levanta tenemos que ir a descubrir de dónde vienen esas semillas que estén respira entrecortadamente y enseguida su cabeza le cae sobre el pecho y se queda inmóvil está muerto bueno al menos le podemos lootear si es que me ibas con un equipo de algo cutre tampoco te pago no te puedes permitir unos anillos y capas de resistencia más 2 hago mucha coña pero realmente es uno realmente es un momento más triste para mí el NPC de creste me encanta a ti no te hace falta esto ahora que lo pienso no te hace absolutamente nada de falta este es uno de más 4 de constitución bueno ya es tarde ¿y tú te puso algo ya más 4? ¿y tú? ¿y tú? ¿no? 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 Es que le van a pisar. Vamos a hacer una cosa. Chao para atrás. Ah, me falta lo del veneno. A ver qué veo arañas. Sería inteligente. Un poco inteligente, ¿no? El corre rojo. Me ha llevado a esa onda y trampa, pero... Cerita de fuego por aquí. Bueno, ya está. Ya para lo que queda. Pues si no, no ha fallado eso. Hostia. Hostia. Esta no me la voy a venir. No me la voy a venir. Y nos reposicionamos. Y por eso, una buena puerta dimensión al tempo. Viene bien tener. Es posible más de una. Es, sí que tiene que ser difícil. Pues no. Lo que pasa es que con tiradas de mierda... Con tiradas así de mierdas, va a ser que no. Vale. Una falcata. Que se llama decapitadora. Curiosa y afilada. Un arma furiosa sirve como un foco paralela de su portador. Cuando el portador esté en furia o bajo los efectos de conjuro furia, el bonificador por mejora del arma es más dos puntos mejor que su bonificación por mejora normal. O sea, pasaría a ser un arma de más cuatro. A ver. Si vamos a dos manos, es una vez y media la fuerza. No es una locura por ser, aunque sea... No es competente. Creo que es exótica. Me. Me. Más cositas para nosotros. Más cositas para nosotros. Más cositas para nosotros. Cuidado. No me pises esto, por favor. Volve aquí. Por favor. Vale. Bien posicionados, ahora tenemos buffos, antes de continuar por ahí vamos a investigar el resto de la zona, las bolsas estas de mierda. ¿Tapas garañas? Vale, vamos a ir por aquí abajo. Aireen si que te has quedado pillada. Buen chanen, si señor. Joder. Más cositas. Se duraría más cuatro. Tú llevas la de canalizar. A alguien más le viene bien tener sabiduría. Más voluntad, no te vendría tampoco mal. Madre mía, reflejos más 19. Wow, y el resto 9 y 7. Pues si, te voy a poner a ti yo creo. Un poquito más de voluntad. Este anillo proporciona su portado un bonificador de más cuatro. La destreza más... No nos va a mejorar nada porque tengo la gracia felina, pero ahora no nos hace falta la gracia felina. Y te podemos poner algo de constitución aquí. Joder. Y lo más importante, no da armadura natural. Más tres, que es mejor que este. De hecho así, te vamos a quitar este. ¿Llevas capa? Te puse capa, sí. Joder. No sé dónde y cuándo consigues ese objeto, pero... Mola. Joder. Qué rico. Tengo más difícil. Tengo ya que pueda, ¿no? No sé. Tengo bien, lo mejor que pueda. Tengo que hacer la llegada lo cual es. Tengo bien. Seguimos conozco. Nuevo arco, congelador, más uno. Los dos que tenía aquí eran descomunales. No, este no. Vale, más 16, más 16, 14, 26, 16, 36, es que la diferencia es considerable. Voy a dejarme este un poco, por tenerlo, pero... ¿Añas? Hay que aviar añas. ¿Verdad? Sí. Ay, no, plagas no, o sea, Swarm no, toma por culo. Una de estas, si tú, como sui, vas a tirar resistencia. ¿Quedan plagas? Sí. O sea, Swarm intentando dar al menos posible de los míos. Creo que no me ha contado cómo surge este hechizo, no sé por qué. Ya. He fallado dos veces sin querer. Mmm, 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 es 25, tampoco es tan difícil. Ah, tío, malas tiradas. Uh, forma física más cuatro. Pues este... Es el que te hemos puesto aquí. Tú tienes el de fuerza y constitución. A ver. Tú ya tienes esto. Vamos a ponernos aquí esto mejor. Y tú este. Si has tirado fuerza siempre te va a dar igual. Ah, que estoy pensado que puedo ir por ahí, la verdad. Aquí creo que no había. Oh, sí. ¿Es la misma forma que hemos llegado? Sí. Vale. Pues entonces ahora... Ups. Ups. Joder, tío. Ha sacado un uno. No, no, joder. Voy a hacerte armadura más cuatro. Sí. No, joder. Me ha sacado un otro. Le voy a dar más uno de armadura. Sí. No. No. Sí. 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 medio joder con el ocultamiento vamos a tocar las narices vas a ir de relámpago unos champiñones que nunca está de más la que más está antes, efectivamente se hemos metido por aquí y no, ¿hay una salida aquí? ¿no? ¿desconcertado? pero ya que he hecho todas las salidas o sea, eso lo hemos hecho y no tiene más o sea, es esta de aquí y por aquí vuelves a aquí y aquí, y aquí es lo mismo efectivamente tanto, izquierda a lo mejor me falta una derecha por aquí que no haya visto yo a esta de aquí esta no la haya visto yo, vale el oro me lo quedo un largo viaje a través de las cuevas que se extienden alrededor del lago del paso del plata lleva a nuestros valientes héroes a otra grieta grande y estrecha en el muro sin embargo, esta vez la grieta parecía distinta a las anteriores comenzamos a comprender que nos estamos acercando a algo misterioso y mágico en el suelo y paredes de la cueva aparecía más y más vegetación extraña el moho y el líquen dieron paso a grandes flores hongos enormes e incluso algunos arbustos repletos de vallas grandes y abundantes la grieta en sí era tan extraña como lo que la rodeaba en su interior parecía haber una oscuridad pura espera y profunda espesa supongo que sea, ¿no? espesa y profunda que se estremecía más allá de la propia grieta pero ninguno de nosotros podía suponer que era lo que había más allá todos notamos una corriente de aire que procedía de ella que parecía ir y venir como una respiración moviendo las notas de polvo en el interior de la cueva mohosa así pues, nuestros héroes entraron con valencia en la misteriosa oscuridad preparándonos, decidimos actuar el primero de nosotros comenzó a colarse por la grieta gruñendo y maldiciendo y vuestra humilde servidora fue justo detrás la cronista del varón no se puede permitir que ni el más mínimo detalle escape de su atención así que tenía que estar lo más cerca del frente que fuera posible esta vez, nuestro camino hacia la aventura resultó gustarnos bien poco la grieta en la roca era estrecha incluso para mí y nos llevaba más y más lejos curvándose y girando hasta que perdí la orientación el viento procedente del otro lado se hizo más fuerte y sopló nuestros rostros trayendo nuevos olores hierba fresca, brutes fragantes y flores aromáticas y de repente, el suelo cedió el camino se había convertido en un socavón se me subió la sangre a la cabeza se me hizo un nudo en el estómago y tuve una peculiar sustracción de mareo se llevaba de mi cuerpo en dos direcciones simultáneas simultáneamente como si estuviera dividida por un muro extraño que separaba el aquí del allí hasta que estuve del todo allí y dejé de estar aquí no tuve tiempo para tener miedo mi caída fue rápida y mi aterrizaje suave caímos sobre un cojín de hierba alta levantándome, eh, levantándose levantándonos a la vez pues tu hombre de servidora comenzó de inmediato a mirar a su alrededor preguntándose qué había pasado dónde había llegado junto al valiente balón confieso que incluso a mí me resultó difícil elegir las palabras adecuadas para describir lo que había entre nuestros ojos pues lo que había ante vuestros ojos es el primer mundo y aquí gente vamos a dejar el vídeo eh, muchísimas gracias por llegar hasta el final toda la gente que esté en este punto eh, si os ha gustado dejar un like en el vídeo dejar comentarios, suscribiros al canal si queréis ver más si no queréis no lo hagáis no pasa absolutamente nada y nos vemos en el siguiente hasta luego